Se viene una época muy dura, estamos en una intensa sequía, aunque ahora en el otoño pueden llegar a caer algunas lluvias, no va a caer pasto, y estamos naturalmente en nuestra estación seca, por los próximos seis meses o más vamos a estar en una intensa sequía, agudizando la crisis actual que tenemos. Por eso hemos salido a dar una serie de recomendaciones, no pretende ser esto la receta mágica, pero creo que ya es el momento, no hay más tiempo de hacer un diagnóstico en el campo, ordenar el rodeo, clasificarlo, hacer tacto, diente, hacer un destete, y si es anticipado mejor, para permitir que esas vacas recuperen su estado corporal, mejoren, eliminar vacas vacías, con diente, las vacas viejas, improductiva, o sea, en el momento tendrán que ir del campo, si no tiene las reservas adecuadas, es el momento capaz de comprar la reserva con el producto de esa venta, suplementar las categorías del rodeo de cría, las categorías que le falta, estado corporal, hay que pensar que en la próxima primavera, verano, hay que preñarlas de vuelta, hay que tratar de salvar ese animal, y realizar un presupuesto, consulte a su asesor, tanto médico veterinario, como ingeniero agrónomo, un presupuesto forrajero, o sea, qué demanda y qué oferta de pasto tenemos para mantener nuestro rodeo. Es el momento para evitar pérdidas, luego allá en primavera, la salida del invierno va a ser durísima, y que no la mente pérdida, minimizar la cantidad de pérdidas, esa es la recomendación que está dando Sociedad Rural de Jesús María en este momento. Cuando usted comenzó la charla, dijo, no va a llover pasto, esto significa que por más que llueva la salida del otoño, es muy difícil por las temperaturas que tengamos buen pasto en el campo, ¿no? Sí, las pasturas invernales, pastos naturales de donde está la zona ganadera, ya han terminado su ciclo, los días se acortan, más frío, no hay humedad y no van a desarrollar, no van a poder completar su ciclo y no va a haber para hacer reservas en pies. ¿Cómo podemos sustituir? ¿Con qué suplemento podemos sustituir? Se puede sustituir, hay lotes de maíz, un picado, quedará alguno, tendrá alguna reserva de desarrollo de gato, no creo que mucho, porque está muy difícil, no en esta zona, sino por los comentarios que tengo, he viajado, he movido por otra zona, en todo el país está sequía, que no se quede esperando la lluvia, hay que anticiparse, es el momento de anticipar, tomar medidas para evitar en el futuro pérdidas mayores.